¿Qué es la gestión del Ministerio Público? En la situación penal este Ministerio Público desarrolla, queremos contextualizar, informar sobre la reunión realizada el día de ayer con el apoderado judicial del ciudadano Edmundo González Urrutia, el doctor José Vicente Aro, quien vino a entregar una comunicación que ellos mismos ya difundieron y que es del dominio público, en donde dicho ciudadano se dirige a mi persona, en mi condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, una institución de alto prestigio y credibilidad en el país, y particularmente los sectores más vulnerables que claman justicia, que claman de su protección en sus derechos humanos, en sus garantías constitucionales, para, según dice la comunicación y expresó su apoderado judicial, voy a decir ahora entre comillas, él explica, explica pero al mismo tiempo se contradice, el ciudadano González Urrutia, del por qué no compareció durante tres citaciones, ni siquiera una, a este Ministerio Público, donde yo puedo decir que el 99.99% de las personas citadas vienen acá, porque las personas que son citadas a este Ministerio Público tienen una razón, por qué puede ser citado alguien al Ministerio Público, En primer lugar, lo voy a decir de la manera más llana, coloquial, pedagógica, porque dicha persona, hombre, mujer, ciudadano, ciudadana, está sujeto a una investigación en calidad de, entre comillas, pudiera ser un presunto responsable, pudiera ser un cooperador, pudiera ser un testigo, entre otros tantos motivos. Entonces, el Ministerio Público tiene cualidad absoluta, atribuida por la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, para citar, en calidad de entrevistado, sujeto a una investigación penal, a cualquier venezolano o venezolana. Ahora, esto lo digo como preámbulo, esta carta marca un precedente, yo diría, muy negativo para el derecho venezolano, en tanto, hay venezolanos, según este sector opositor extremo de la extrema derecha en el país, hay venezolanos de super primera clase, por encima de todos los demás. Y el 99.9% de los venezolanos restantes son, entonces, venezolanos de, no sabemos ya calificar, de qué clase, según este sector, que se cree por encima del derecho, de la ley, de la religión, de la espiritualidad, de la existencia humana. O sea, aquí puede ser citado cualquier ciudadano y venir como en efecto ha ocurrido. Incluso, yo puedo hablar de un antecedente previo. Todos los miembros de la Comisión Nacional de la Primaria, empezando por su presidente, Jesús María Casar, su vicepresidenta, sus directivos de esa Comisión Nacional Primaria, totalmente fraudulenta, donde el propio Rampezar, director técnico de dicha comisión, dice que ahí no fueron más de 500.000 personas como electores a presentar su voto, y terminó diciendo, Jesús María Casar, leyendo tembloroso, un boletín donde, según él, asistieron de 2.600.000 a 3 millones. Voy a hablar de un caso referencial vinculado a este sector. El vino, se puso de derecho, fue entrevistado, se trajo a 3 abogados, recuerdo, Jesús María Casar, la vicepresidenta se trajo a 2 abogados, igual todos los demás. Para poner, digamos, en contexto el porqué está totalmente fuera de lugar la comunicación entregada. Para justificar, para excusar, y al mismo tiempo para declararse por encima de la ley, de la autoridad, del Estado, y teniendo un privilegio que no le dan nada, porque es un ciudadano normal, común, corriente. Yo recuerdo, y siempre hago esta aseveración, esta cita, siendo dirigente del Comité de Base de Derechos Humanos, siendo abogado, consultor jurídico de la Comisión Municipal de Petales, en los años 80, 90, nosotros nos dirigíamos a las autoridades de la época, a pesar de que practicaban el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas, las masacres brutales como Yumar, el Amparo, el Caracaso, de miles y miles de muertos, de Cantaura, nos dirigíamos con un escrito, con una formalidad de hecho y derecho, basándonos en razones para la defensa de quienes eran centenares y miles de víctimas de esa época, incluso a las autoridades competentes, llamándolos como les corresponde, Presidente de la República, Ministro, Jefe del DIN, de la DICI, como era en la época. Pero vemos ahora que este sector minoritario, en su lenguaje, en su forma, en su fondo, pretende colocarse en una atmósfera supraterrenal. Y entonces todos los demás somos, o quieren ellos pretender vernos, a todos, me refiero a todos sin excepción, autoridades, pueblo, nación, como algo así sus tontos sutiles para pretender, en el caso de los electores que ellos engañaron, en el caso de las primarias que ellos estafaron, en el caso de cantar fraude en unas elecciones totalmente válidas que tuvo en tiempo real unos resultados a pesar del ataque que un hacker mundialmente conocido como Astra reconoció fue el autor, para ralentizar, no, para acabar, para apagar el sistema de contabilización de datos y que no hubiese hasta este momento ni siquiera un resultado electoral. Eso todo fue superado, eso todo fue mostrado, los resultados, se proclamó ante el CNE como ganador al presidente Nicolás Maduro Moro y vean ustedes entonces como ellos ya tenían el plan de inmediatamente, luego de cantar fraude, durante todo el año 2024. Entonces yo digo, si usted estaba cantando fraude, ¿para qué se inscribió? ¿Para qué? Si usted dice que el CNE es el poder electoral y usted se inscribe y tiene tarjetas electorales, ¿para qué, señor? Usted entonces coloca su rostro e inscribe testigo. Si usted lo está haciendo es porque usted respeta, valida ese Consejo Nacional Electoral para hacer campaña. Si fue bueno ese Consejo Nacional Electoral para permitirle hacer campaña, no podemos aceptar entonces que luego de unos resultados usted tumbe la mesa con su grupo minoritario de extrema derecha y decir entonces que hubo un fraude y a los dos días coloque una página. Este es el antecedente previo y lo estoy diciendo así de memoria muy fácilmente del por qué estamos en este momento en esta situación legal. Aparte de que dijeron que la excusa del 28 de julio de ir a las elecciones era provocar una guerra civil, un baño de sangre. Lo intentaron, no lo lograron. El Estado en un día y medio paró en seco el plan terrorista porque yo digo algo, ellos tienen una ensoñación realmente necrofílica. es grave esto que estoy diciendo aquí. Ellos sueñan, ellos día y noche rezan al inframundo para que en Venezuela ocurra simultáneamente una especie de levantamiento popular de todos los cerros, millones y millones de personas combinado con una, un golpe de Estado. o sea, ellos se apropian del lenguaje de la izquierda revolucionaria de todas las épocas, particularmente la venezolana, heroica de los años 60, de la generación mártir de los años 60, que se fue, esos fueron valientes. Si usted está, supuestamente, en una posición extremista, ellos asumieron las armas, fundaron al Frente Guerrero José Leonardo Chirino Condula Bravo, el Américo Silva, el otro, el otro, y arriesgaron su vida. No, estos que hicieron, en tanto no tienen militares, en tanto no tienen pueblo, contrataron y captaron delincuentes, eso está comprobado. ¿Para qué? Para cometer atentados contra el venezolano, contra la venezolana, por eso yo los he responsabilizado, son los autores intelectuales de la muerte de 27 venezolanos durante los días posteriores al 28, de julio, y de haber herido mortalmente a 190, de los cuales 100 son funcionarios policiales y militares, de haber atacado y destruido 400 bienes del Estado y también privados como escuelas, liceos, universidades, centros de salud, centros educativos, en ese plan de ellos querer que Venezuela fuera presentarse como que se alzó el pueblo, como que se alzaron policías y militares, incluso le hicieron llamados en un comunicado, el señor Urrutia y la señora ¿para qué? para que se alzaran los policías y los militares, posterior al 28 de julio, validaron la página farsa donde la gente se mete en el QR y aparece un restaurante, muchos se metieron en esa página para ver, colocaron su cédula y el QR y apareció en un parque de diversiones, ah no, creyeron que eso iba a ser toda la vida una mentira, que la gente se iba a creer esa mentira, incluso le decían si estás en el exterior y no votaste, mete tu cédula y tu QR y saca un acta a la que fuera y anda a protestar, o sea, es el colmo de la burla al pueblo, a la comunidad nacional e internacional y eso nosotros en el anterior programa de prensa lo hemos detallado con, yo diría, con el mínimo y más estricto y riguroso apego al derecho. En el Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación lo hicimos, ante el cuerpo diplomático lo hicimos, eso está claro, ajá, pero ¿qué ocurre luego de todo esto que estoy aquí describiendo en términos muy breves? ocurre que quien participa, quien lo colocaron a dar la cara para inscribirse, para utilizar como excusa el 28 de julio y cabalgar en una, lo que ellos soñaban, una insurrección popular, una rebelión militar, que bajaran los cerros, que hubiera una guerra, un baño de sangre para justificar una intervención militar. Eso está totalmente ya estudiado, evaluado y hay pruebas suficientes de ese plan que les ha fracasado. Ellos tuvieron un momento mínimo, entre comillas, de euforia el 11, 12 y 13 de abril, ya vimos lo que hicieron. Mataron a decenas de venezolanos, quienes teníamos inmunidad parlamentaria como mi persona, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, fui secuestrado y a punto de ser asesinado por unos 20, 30 esbirros del momento. El presidente Hugo Chávez estuvo a punto de ser asesinado en el primer intento de magnicidio en esta reciente época de los 25 años del proceso constituyente. Y luego escalaron, ya vimos, la guerra petrolera, el paro petrolero que causó 30 mil millones de dólares en pérdida, los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro desde el 4 de agosto del 2018 hasta ahora. Entonces, todo esto como les falló de manera absoluta la página cantar fraude, buscar intentos de golpe, sublevaciones, el brazalete blanco fue lo más reciente con detenidos que confesaron el plan, que nombran, que dan detalles de estos dirigentes de haber hecho todo esto, de pronto entonces ahora nadie hizo nada. Yo no vi, yo no fui. Porque la carta es algo así. Yo reconozco su autoridad como fiscal general de la república, como ministerio público, cosa que tiene el valor que el pueblo en su gran mayoría lo dice. Es lo que agrega el abogado José Vicente Aro y la carta lo que agrega es algo que ya es unánimemente aceptado. Pero dentro de la comunicación ¿qué ocurre? Ocurre que el ciudadano González Urrutia hace justicia por mano propia, es decir, él se convierte en el sistema de justicia venezolano, él se convierte en tribunal, en fiscal, en defensa y dice que es inocente. Si usted es inocente ¿por qué no vino a la primera citación, a la segunda citación, a la tercera citación? Entonces luego envía una carta diciendo que no vino porque presuntamente él no sabía por qué se le estaba investigando. Claro que usted sabía porque estaba en la propia comunicación que se hizo pública. Por eso quiero destacar que en medio de todo lo que como preámbulo he dicho se dio dicha reunión el día de ayer quiero mostrar la foto de la reunión la podemos ver también en pantalla una foto que fue conocida que fue difundida por tanto por el ciudadano José Vicente Aro como por el Ministerio Público la carta que fue incluso firmada y recibida por nosotros en ese día en ese momento en que tuvimos a bien conversar en presencia de el fiscal que lleva la causa de los directores vinculados a la investigación donde por cierto tengo que decir lo siguiente hemos aperturado una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades de quienes han amenazado amenazado con matar al fiscal que lleva la investigación porque tenemos la experticia de 400 mensajes entre correos electrónicos y mensajes de whatsapp quienes son ellos para hacer esto exponer a su familia al escarnio o es que no son estos delitos de odio eso es otra parte que es bueno mencionar porque han utilizado escalado todo esto para lanzar toda una catarata de amenazas y aquí nadie se rinde aquí nadie tiene miedo yo quiero decirlo de una buena vez ellos saben que es así pero igual amenazando a gente humilde a gente que que son por ejemplo de bases comunales de la JUECHE por haber hecho su trabajo vean que mataron a dos lideresas populares del vinculadas al PSV vinculadas al partido de gobierno vinculadas al chavismo las mataron acuchilladas a palazos a tiros aparte de los 25 restantes que fuimos mencionando paso a paso ahora bien nosotros aquí hemos recibido como dije y tenemos una cifra récord a más de un millón 600 mil personas desde agosto del año 2017 a la fecha tanto en lugares como plazas donde el ministerio público va a tu comunidad o el ministerio público atiende a tu denuncia a la parroquia como en despachos fiscales bajo ese quema fue atendido el apoderado del ciudadano Mundo González Urrutia un punto ya entrando en materia sobre la carta que debo destacar el Mundo González Urrutia reconoce la institucionalidad venezolana reconoce al ministerio público cosa que tiene un valor para la democracia porque efectivamente si él representó como abanderado electoral a la más extrema derecha incluso él alardea de que fue diplomático bueno un diplomático lo mínimo es respetar el estado de derecho ponerse a derecho si está requerido presentar sus alegatos en función de una investigación en curso que se hizo pública y notoria en base a la colocación de una página en que usurpa funciones en base a una carta donde él se define presidente electo no lo volvió a hacer porque él sabe que eso él no ganó ninguna elección vean que aquí la carta por favor yo quiero que que la enfoquen acá está firmada por él y por por su cédula no como algunos en un delirio de demencia no que porque tiene que presidente electo no pero si él mismo sabe que no ganó nada y él coloca su nombre su apellido pero previamente lo obligaron lo forzaron según la información que manejamos sin su permiso le colocaron presidente electo no señor usted no eso también es un delito imagínese que cualquiera de ustedes agarra y diga y usurpe una función infirme supóngase que es el magistrado de la sala penal de la sala electoral o se coloque alguna de las periodistas presentes o camarógrafos agarra y manden una carta y diga que son los presidentes de la cadena de noticias tal o cual cuando lo que son es un periodista o un reportero o que un ciudadano por ser abogado agarre mañana y firme una carta con su cédula y diga fiscal provisorio competencia plena en tal cuestión eso es un delito y eso tiene que investigarse por qué por qué retar al estado por qué no compareció por ejemplo ante la situación que le hace la sala electoral por qué si fueron todos los candidatos sin excepción incluyendo el presidente reelecto y él incluso avisó dos veces que iba entonces al final esta persona está sujeta a presiones totalmente inequívocas sin duda al margen de la ley lo presionan lo obligan le escriben una carta que él no hace lo colocan a hablar con un teleprompter para qué para todo lo que dije anteriormente buscar que en Venezuela se genere y no se va a lograr no lo van a lograr un caos una tensión una violencia una situación sobrevenida y por ello yo tengo que destacar entonces que al reconocer la institucionalidad venezolana el ciudadano el mundo González Urrutia reafirma la convicción existente en el país de que el ministerio público trabaja de manera positiva en beneficio de la justicia y la paz pero el recuento que ya conocimos tiene algunos datos que es bueno destacarlos por ejemplo cuando se dan los resultados en los dos tiempos el ciudadano presidente reelecto Nicolás Maduro aparece como ganador con el 52% de los votos que hizo el señor Ramundo González Urrutia porque ellos dicen no yo no sé yo no supe que pasó aquí por qué me citan desconoció esos resultados usted se inscribe aparece su cara en varias tarjetas tiene su campaña electoral la hizo incluso con una persona inhabilitada al margen de la ley la hizo inscribió inscribió sus testigos pero desconoce los resultados desconoce los resultados luego que se inscribió luego que aceptó las reglas del juego otro detalle el grueso de la violencia que fue entre el 28 y el 30 de julio todos esos fallecidos ocurrieron el 90 el 90% de esas muertes ocurrieron entre esos dos días nada más y nada menos que 25 fallecidos las dos mujeres héroes que fueron asesinadas por odio por ser vinculadas a grupos comunales del partido de gobierno vinculadas al sector chavista mueren días después pero se debió a qué se debió a ese desconocimiento de los resultados electorales eso fue la vamos a decir lo que ellos dijeron vamos a disparar un detonante que estalle y incendie el país si ellos no cantan fraude y desconocen los resultados no ocurre esto que estoy aquí mencionando que fue terrible incluso como no tuvieron pueblo está comprobado que buscaron jedos como el de Yuleisi y el tren del llano o es que ustedes no vieron periodistas presentes nacionales e internacionales ustedes no vieron a un vocero del tren del llano con un fusil encapuchado con siete malandros cobardes al lado de él decir que si en las protestas que salía de este sector extremista la policía buscaba contener esos actos violentos ellos iban a actuar ellos lo dijeron a defender a Edmundo González Urrutia o sea esto es algo jamás visto el tren del llano eso está en videos que se han reproducido en todos lados incluso fueron a una escuela en Huarico y la desmantelaron como acción violenta pero todo esto se evitó en los tiempos que ya conocemos yo quiero destacar producto de ese desconocimiento el resultado se dio en ese contexto nada más y nada menos que la muerte dentro de los 27 que mencioné a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana uno ocurrido en Aragua y otro en Nueva Esparta hirieron a 195 personas de los cuales 97 funcionarios del Estado 98 fueron aparte de los anteriormente dichos civiles es decir entre agentes del Estado entre funcionarios encargados de cumplir la ley 100 heridos de muerte como ya dije contabilizamos 500 ataques entre sedes educativas de salud universidades liceos sedes del CNE alcaldías etc producto de que señor González Borrutia de usted haber desconocido los resultados y hay un detalle que quiero que por favor lo anoten con precisión los amigos de la prensa ¿cómo es eso que ahora están abogando por adolescentes la mayoría de los detenidos de 16, 17 años pero por participar lamentablemente lo tengo que decir con mucho dolor en actos violentos que están filmados que han confesado que incluso le pagaron de 20 a 40 dólares ninguna ONG tuvo que ver en las solicitudes de libertad ninguna ellas son ONG mercenarias y aquí yo lo digo ONG mercenarias que están a la casa de familiares que tienen detenidos en los tribunales los van cazando ya los tienen precisados cuando ocurren hechos como estos y van incluso a la fuera de las cárceles para entregarles porque tenemos las pruebas un modelo un formato donde los obligan a que ellos sean esos abogados de esas ONG mercenarias que reciben dinero de la USAID de la ANET sus defensas explíquenme explíquenme quién solicita ante la autoridad competente las libertades de alguien en tiempo modo y lugar el ministerio publicó ninguna ONG quienes salieron fueron por una consecuencia de una revisión de medida del estado venezolano ahora que luego esa ONG vaya y le cobre a la USAID ya eso se sabe y se ha denunciado pero yo me hago la siguiente pregunta en torno a este tema la gran mayoría aparte de los que tienen 16, 17 años de edad que nos afirmaron en las entrevistas que fueron les dieron de 20 a 30 dólares para utilizar motos para lanzar bombas para quemar lugares a los que se les revisaron la medida yo lo dije desde el principio ahí están las alocuciones mías para eso está el debido proceso ya está un ministerio público garantista quien no tenga cualidad o vinculación directa a un hecho oponible podrá ser objeto de una revisión de medida de un sobrecimiento pero el que no tendrá que ser obviamente no solo imputado sino luego acusado y ir a fase de juicio entonces esto es un poco aclarando todo pero la la gran pregunta es cuando nosotros interrogamos a los jóvenes a la gran mayoría vean esta cifra 70% de los detenidos si usted votó si usted ejerció el voto te dicen que no no votaron y muchos de ellos dicen algo peor no están inscritos entonces en su mente pensemos lo siguiente vean la maldad el maleficio lo repudiable lo depravado de esta gente captan a jóvenes que ni siquiera ejercieron el voto y no están inscritos para supuestamente protestar por unos resultados electorales que no ni siquiera les duele porque no votaron si usted no votó si usted no está inscrito si usted ni siquiera le interesó el comicio electoral cómo es eso que va a ir a supuestamente manifestar no usted no manifestó lamentablemente lo captaron lo compraron le dieron 20 40 dólares le dieron droga captagón particularmente para cometer actos violentos eso da dolor esta gente no tiene escrúpulos no han presentado un solo caso vinculante a una actuación irregular violatoria de derechos humanos en caso de muertos o heridos vinculante a ningún cuerpo de seguridad del estado lo he dicho una y otra vez y lo sigo repitiendo a casi 40 días o 45 días del post 28 de julio no han presentado una sola denuncia a nadie ¿por qué? porque no la hay y si la hubiera ¿qué hemos hecho en anteriores casos? ¿procesamos a quien ha cometido el hecho punible? ¿lo presentamos ante la ley? ¿o es que acaso no se conocen las cifras de funcionarios que lamentablemente han violado el derecho humano en Venezuela que obviamente son cifras de las menores en el hemisferio occidental y están a derecho? por Dios pero entonces lo peor es lo siguiente utilizan la narrativa que ha utilizado los verdaderos defensores de los derechos humanos del mundo en relación por ejemplo a Gaza ustedes saben cuántos niños bebés recién nacidos mujeres embarazadas han matado en Gaza de las 40 mil asesinadas la gran mayoría son bebés recién nacidos niños menores de edad y mujeres embarazadas o mujeres de eso no hablan yo quiero ver que se contabilice en las cadenas de grandes medios cuántos reportajes han hecho en Gaza para hablar de los menores de los niños masacrados y que están presos en lugares de reclusión sin que los vean familiares algunos allá en Palestina y luego llevados a Israel yo quiero que aquí me lo digan los que están aquí de los medios de prensa internacional cuántos reportajes han hecho en tiempo modo y lugar con cifras de los menores asesinados matados apresados en Palestina por el estado sionista Israel ni un reportaje ni un reportaje cuántos han hecho de los migrantes de 4, 5, 3, 6 años que se paran en Estados Unidos de sus padres en la frontera de México y no los ven más nunca los niñitos cuántos reportajes han hecho en estos últimos tiempos sobre ese tema ninguno pero cuando lamentablemente utilizan a un adolescente de 16, 17 años para cometer actos criminales violentos que ellos confiesan luego que les pagaron allí si entonces empieza una narrativa eso de ahorita ya de unos días luego de un mes porque es que no tienen ya no tienen nada que mostrar como no tienen nada que mostrar quieren manipular y por eso yo lo denuncio como verdadero activista defensor de los derechos humanos que he sido toda mi vida de los 15 años lo he sido cumplir ese sentido eso es una infamia eso es una infamia que nosotros como Fiscal General de la República no solo no la aceptamos sino la denunciamos ante el mundo y lo haremos en los lugares sea la ONU sea la CPI donde haya lugar para decir nuestra verdad ahora bien hablamos todo esto con el ciudadano José Vicente Aro todo esto que les estoy mencionando la no comparecencia lo que implica tres citaciones y no venga alguien y se coloque al margen de la ley la no comparecencia ante el TCJ yo pudiéramos ver un silente de la entrevista que tuvimos por favor el video con el ciudadano José Vicente Aro fue una reunión como él mismo la dijo institucional respetuosa porque este es un ministerio público diferente a las que hubo en en la Cuarta República donde cualquier ciudadano iba a presentarle una denuncia a un fiscal y el fiscal que te atendía parecía que fuera un policía que te iba a meter preso en el momento que tú estabas entregando una denuncia ¿por qué? porque era el orazo represor eso sí era terrorífico a mí nadie me va a dar clase de eso porque lo viví en los años 70 80, 90 era el orazo represor de carácter jurídico legal del terrorismo que estaba implantado en nuestro país nosotros hemos demostrado cosas totalmente diferentes señores por eso es que él viene acá por eso es recibido como él dije un millón 600 mil personas en los últimos siete años pero nosotros explicamos aquí hubo un contencioso electoral que interpuso el presidente Nicolás Maduro el 31 de julio ante el Tribunal Supremo de Justicia para que fueran certificados los resultados de las elecciones presidenciales emitidas por el Consejo Nacional Electoral motivo por el cual la sala electoral abrió un proceso de peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades ese era el momento el que no la debe no la teme ¿por qué no compareció? ¿por qué no mostró las actas? ahí yo entrevisté a varios de los representantes de los partidos allí Manuel Rosales que no diga que no eso está grabado Cartaya el propio José Vicente Aro que fue con otros representantes de partidos dijeron que no tenían las actas entonces ¿de qué entonces usted habla? las actas de esa chimba donde usted metía el QR en la página de esa resultados.com y cuando metía la QR le salió un restaurante le salió un parque de diversiones cuando metía la cédula aparecían votando muertos no ya eso ya eso no se lo cree ellos mismos no se lo creen pero todo esto tiene que ver con el por qué ha sido citado Mundo González Urrutia no apareció en ese contencioso electoral pero hay un link hay un link que se llama que al cual he hecho referencia que fue difundido por el ciudadano Mundo González Urrutia lo difundió él validó por eso es que ha sido citado él validó esa página web farsante y falsa totalmente al margen de la legalidad nosotros entonces el 7 de agosto en base a que él difundió esa esa página web fraudulenta dando unos resultados que no se le creyó mire yo recuerdo yo recuerdo haber sido entrevistado numerosas veces por un periodista de origen mexicano se llama Fernando Rincón en el momento que estábamos en la sala situacional aquí viéndola todo lo que estaba pasando que se dimitieron los resultados sale el señor Urrutia tembloroso y la señora que lo vive regañando y cacheteando y manoteando diciendo que sacaron 72% los votos Fernando Rincón dijo oye pero así tampoco así tampoco o sea algo así como que bueno si vas a caernos a muela cae a muela pero oye por lo menos tengan decencia bueno lo dice alguien que se ha caracterizado por ser una persona absolutamente adversa al estado venezolano pero ellos creyeron que iban a salirles bien la jugada ¿no? el 7 de agosto nosotros informamos al país mediante un comunicado que se había abierto una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades del caso ante la publicación de la página web tres resultados punto com que por cierto ellos mismos después la desvanecieron porque la gente se metía y decían bueno si tú estás en Washington si tú estás en California si tú estás en San Francisco si tú estás en Etiopía si estás en Finlandia no votaste no importa métete en la página pon tu tu cédula y saca tu acta y sal a la calle pero es el colmo o sea por eso es que están diezmados por eso están totalmente descubiertos están literalmente no solamente divididos implosionados y corriendo todo ese sector sino que el pueblo la comunidad nacional internacional sabe que todo lo que yo estoy diciendo aquí en este momento es absolutamente verdad y real nosotros informamos mediante ese comunicado que abrimos una investigación con lo cual porque se pretendía usurpar ilegalmente las funciones del Consejo Nacional Electoral causando la difusión de esta falsa información zozobra en la población en este comunicado informamos que los delitos investigados eran en relación a ellos usurpación de funciones forjamiento de documentos públicos intigración a la desobediencia de las leyes delitos informáticos asociación para delinquir y usurpación ¿qué significa todo esto? que las personas tienen que venir y usted difundió en sus redes como ex candidato presidencial esa página explique por qué la difundió si es falsa si usurpa funciones si no tiene cualidad si es el amerreír del mundo entero comprado un día antes en Amazon y publicada un día después de las elecciones porque ya tenían todo esto preparado desde el primer momento en que desde el año 2023 decían que iban a cantar fraude si usted dice que va a cantar fraude entonces ¿para qué se inscribió? ¿ves? porque el plan era otro repito el plan era bañar de sangre y provocar en Venezuela repito una guerra civil una conmoción que no lograron todos comparecieron el 7 de agosto como ya lo dije ante el TCJ excepto González Urrutia se rehusó asistir ante la citación del máximo tribunal de Venezuela en evidente desacato de la más alta autoridad contenció su administrativo electoral a quien debía consignar las actas de escrutinio listado de testigos y material electoral que pudiera tener usted no dice pues que sacó 100 millones de votos ¿por qué no presentó esto? ese era el momento no lo hicieron en esa sentencia el TCJ señaló que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación luego hicimos la citación a través de la Fiscalía 58 Nacional en materia de delitos informáticos con respecto a la publicación y mantenimiento de la página web resultados con Venezuela punto com se cita a Inmundo González para ser entrevistado en sede fiscal la primera citación se hizo el 26 de agosto dada su incomparecencia esta primera citación fue citado nuevamente para el día siguiente 27 de agosto citación que también incumplió una tercera citación fue realizada para el viernes 30 de agosto la cual también fue desobedecida razón por la cual el Ministerio Público procedió a solicitar obviamente su aprehensión conforme a los artículos 236 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal que inmunidad puede tener él y no lo tiene el 99.9% de los ciudadanos que al ser citado no comparece si al ser citado no comparece entonces tiene usted que ser requerido por la justicia para que comparezca un detalle interesante de la conversación con José Vicente Aro y él no la puede desmentir porque está grabada él dice que él estuvo de acuerdo con que asistiera con que asistiera a la citación porque bueno aquí hay un sistema garantista y si usted se supone es una persona hábil para haber sido candidato y luego pierde las elecciones y usted luego está sujeto a una investigación lo lógico es que se presente José Vicente Aro confirmó en esta reunión que él asesoró a su cliente para que viniera al Ministerio Público pero él dice que personas ajenas al equipo jurídico impidieron no le permitieron lo presionaron para que no viniera oye que desagradable escuchar en carne propia algo que ya se sabe o sea por qué usted hace eso quién es usted o quiénes son ustedes para que una persona impedirle incluso su autonomía de querer venir no, no vayas igualmente me confesó me dijo que él quería ir al contencioso electoral él quería ir al TCJ pero otras personas extremistas que lo han utilizado a mansalva le dijeron que no fuera entonces si estamos hablando de lo que fue la reunión estos son detalles realmente reveladores ahora esto a veces da pena ¿no? como uno tiene en su condición de Fiscal General de la República que darle una clase de Derecho Penal 1 a personas que se autoproclaman juristas profesores constitucionales que han hecho esto y lo otro carrera pero están sabaneando en las afueras de un de un juzgado o de una estación de policía o de una cárcel un cliente de manera desesperada para supuestamente salir en su defensa ¿no? entonces dicen una y otra vez es como algo algo realmente yo lo dije el ignorante porque no ha estudiado está bien pero el ignorante es su pino el que es un ígnaro porque habiendo estudiado al final es un ignorante tiene una cualidad doble en su personalidad negativa ¿ven? porque vean ustedes el Ministerio Público tiene cualidad igual el Fiscal General de la República me incluyo porque las competencias son dentro de la Constitución y en la ley orgánica del Ministerio Público iniciar una investigación y en base a ella entrevistar entrevistar a las personas que nosotros consideremos pueden ser sujetos de dicha investigación para que aporten información en calidad repito de indiciados de testigos referenciales de lo que fuese entonces hay que explicar esto una y otra vez porque no es que no sé porque me me citaron es que no sé el Ministerio Público no tiene esa cualidad el Ministerio Público está precalificando señor si usted libra una orden de aprehensión usted tiene que explicar en un escrito en este caso fue de casi 100 páginas el por qué la está librando y tiene que colocar los delitos no el Ministerio Público ahora está acusando está acusando y eso nada más le corresponde a un tribunal Dios mío pero señor ¿dónde ustedes se graduaron? ¿en dónde? ¿en cuál escuela prematernal estudiar un derecho? ¿ves? para decir tamañas barbaridades una y otra vez y presentarse con una corbata y un flu y una como si son los más letrados cuando no lo son porque no han ejercido el derecho ¿vale? eso ahí está metió en una biblioteca y tirase una foto con 100 libros atrás pero no han no han pateado tribunal no han pateado estación de policía no han defendido víctimas no saben nada de eso no saben lo que es la lógica jurídica no aplican nada de lo que es la experiencia la experticia no entonces van a venir a darle clase al ministerio público que tiene el más alto nivel de creibilidad en este país de prestigio por ser particularmente un equipo técnico de alto nivel no puede ser entonces nosotros hicimos las citaciones en base a que en cumplimiento del artículo 285 numeral 4 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela para ordenar la diligencia pertinente y necesaria en el cumplimiento del artículo 111 ordinal 1 del código orgánico procesal penal ¿por qué? porque luego de recibir una denuncia o conocer de un hecho punible de forma obligatoria debemos evaluar circunstancia modo tiempo lugar de cómo ocurrieron esos hechos en este sentido la ley orgánica del ministerio público en su artículo 16 numeral 2 nuestra institución tiene la competencia de y esto se lo dijimos en la reunión al señor José Vicente Aro ordenar dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal practicar por sí mismo o por el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas o por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales las actividades indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles hacer constar su omisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los autores o las autoras y demás partícipes obviamente entre las actividades indagatorias que puede realizar el ministerio público está la práctica de entrevistas a personas que estén vinculadas a un proceso a un presunto hecho punible ya lo he repetido varias veces durante esta locución de tal manera que las citaciones realizadas al señor González Burrutia para ser entrevistados están perfectamente ajustadas a derecho y son necesarias para proseguir la investigación a negarse a acudir el señor González Burrutia está como dijimos antes obstaculizando la investigación porque lo está forzando ¿ves? una de las diligencias que dijo José Vicente Arno iba a hacer era buscar convencerlo a que comparezca bueno que usted está requerido judicialmente y está obligado a comparecer porque la orden de aprehensión está vigente para terminar he citado en otras entrevistas previas y en otras alocuciones el caso muy notorio de figuras que han sido presidentes expresidentes que han sido citados y han ido a los tribunales y han ido al ministerio público de sus países el caso más reciente es el de Donald Trump siendo expresidente y precandidato presidencial ha sido sometido a juicio y también condenado por cometer 34 delitos Trump tuvo que asistir a todas las sesiones de este juicio penal más de 20 porque de no haberlo hecho se habría emitido una orden de arresto en su contra aquí hay varias cadenas internacionales transmitiendo ustedes varias de sus cadenas transmitieron esas comparecencias él sí puede él sí puede ir pero Urrutia no Urrutia se coloca al margen de quien es su referente ¿no? Estados Unidos la democracia de Estados Unidos entre comillas sus autoridades esta persona sí el caso de Trump ah pero o sea Urrutia no porque él es supraterrenal y los que lo acompañan otro caso que vale la pena recordar es el alcalde chileno a quien conocimos varias veces aquí en Venezuela de origen palestino Daniel Hadwe es el político más importante más representativo de la izquierda chilena y por eso se lo llevaron preso a Hadwe se le dictó prisión preventiva a petición del Ministerio Público de Chile tras imputarle cinco delitos en su calidad de presidente de la asociación chilena de municipalidades con farmacias populares es decir por darle a su pueblo medicinas en farmacias populares y por ser en el fondo una amenaza al neopinochetista de Boric porque Boric es un hijo de Pinochet no representa a la izquierda en ningún lugar del planeta sino es un agente de la CIA y yo así lo he denunciado que lo utilizan para de vez en cuando tartamudear leyendo unas palabras contra Venezuela lo manda en razón de que le ordenan desde el exterior el imperio detener a Hadwe y Hadwe asistió y se sometió a este juicio para hablar de un caso que mucha gente no presenta y no conoce hace poco un juzgado revocó esa prisión preventiva y la sustituyó por una detención domiciliaria todo ello en base a lo que ha presentado Hadwe en su defensa Luis Ignacio Lula da Silva siendo presidente y precandidato presidencial al igual que Trump fue citado enjuiciado y condenado en Brasil así se impidió su participación como candidato a la presidencia el presidente Nicolás Sarkozy fue enjuiciado y condenado dos veces por financiamiento ilegal y por corrupción y tráfico de influencia es decir yo pudiera aquí durar un día entero mostrando ejemplos de personas que siendo citadas por un ministerio público por una fiscalía por un tribunal han asistido entonces obviamente debo ya terminar y decir que la comunicación como indiqué antes reconoce las instituciones del país al menos nominalmente pero si la reconoce nominalmente hágalo también de aparte de derecho de hecho preséntese ante este ministerio público porque la carta que se la redactó le hizo un daño a usted se convierte en un agravante en su situación legal ya que en ella como ya lo dije se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente es algo increíble ¿no? y lo más grave él dice que va a seguir en desacato bueno José Vicente Aro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera vamos a ver si esta vez señor Aro a usted le hacen caso en este sentido tal como se lo hicimos saber el ministerio público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho tal como corresponde en el marco de la constitución y la ley creo que hemos sido suficientemente claros en todo lo que fue esta reunión en cómo ocurrió en contexto en que se dio los antecedentes previos a por qué se dan las citaciones lo que ocurrió antes y después del 28 de julio donde por cierto ya no hablan de los de las personas humildes que ellos asesinaron esa extrema derecha literalmente se responsabilizó en mandar a matar ve que no los mencionan ¿saben por qué? porque la verdad siempre sale a flota igual como con las personas detenidas ya no las pueden mencionar porque las personas detenidas en las entrevistas están develando delatando señores oigan delatando quienes los mandaron quienes los financiaron mire hay un caso y así termino para darle la la oportunidad a un corresponsal extranjero creo que va a hablar mire hay un caso bochornoso en el estado Alzoate en Puerto de la Cruz un sujeto alzado como son ellos cuando graban video incitando al odio incitando a quemar la alcaldía de Puerto de la Cruz está grabado diciendo que vaya que no se que y un poco de motorista atrás sonando sus motos y ustedes vieron lo que pasó ahí en la alcaldía de Puerto de la Cruz fue una de las que más fueron a asediar en el país en el estado en Suátegui esta persona fue detenida por el 6CPC por haber hecho exposición pública a indigación al odio y a la quema de instituciones públicas recuerden que hubo una fiscal que por no querer imputarlo yo lo voy a recordar porque la gente ¿por qué hicieron eso? no quería no quería imputarlo no que no hay elementos de convicción pero los elementos están en el video donde él manda quemarlas a la alcaldía y a otros dos cómplices fue detenida procesada y privada de libertad por esa razón que estoy mencionando ahora ustedes saben lo que ocurrió que estando detenido en la estación del 6CPC en Puerto de la Cruz fueron tres motoristas jóvenes dos de ellos menores de edad y uno de 21 años ustedes saben a qué no a pedir la libertad del señor financista que salió en el video sino a pedir que le pague que le pague los 20 dólares que le ofreció y que no se los pagó porque él agarró y dijo aquí tengo 100 dólares búscame tú Pedro a cuatro más entonces serían 5 20 dólares a cada uno para que lleguen y acedien la alcaldía de Puerto de la Cruz y suenen sus motos o sea en este caso de estos jóvenes era que hicieran ruido y pasaran donde estaban quemando ¿no? entonces fueron a reclamarle a la persona que está detenida oye páganos ¿vale? no seas delincuente doble delincuente o sea aparte que que insistaste a quemar una alcaldía le ofreciste 20 dólares a estos muchachos y luego no se los pagaste o sea fíjense es algo como pareciera una cosa surrealista ¿no? un teatro bufo pero muy delicado que comprueba y estamos haciendo todo un informe en su momento lo presentaremos en la ONU pudiera ser a finales de este año de cómo pasó todo esto en Venezuela y quiénes son los verdaderos responsables de violar derechos humanos adelante muy buenas tardes a cargo de la pregunta el periodista de Telesur Luis Guillermo García Sí, muchas gracias en nombre de la corresponsabilidad de Venezuela de Telesur bueno hay varias cosas que he recogido conversando con algunos colegas acá una de ellas por cierto estamos compartiendo no sé si ustedes lo han visto ha salido por algunos medios digitales un material sobre la publicación en X del 29 de julio Edmundo González dice venezolano a través de este enlace podrás ver cómo con tu voto y tu voluntad cambiaste la historia de Venezuela aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado si quieres muéstrala muéstrala para que te enfoque en las cámaras bueno sí como no ajá me puede decir que te lleva la atención pueden decir que no estás inventando hay algo hemos procesado aquí encontrarás las actas que hasta muéstralas a las cámaras muéstralas a las cámaras como no con todo gusto pues entonces toque ponerme aquí para poderla leer no no porque pues ajá ahí está aquí encontrarás en base a esa experticia fue que iniciamos la investigación a esta hora hemos procesado y totalizado y que conforme nuestro extraordinario triunfo y sale Enrique Capriles por cierto haciendo una una seña no muy religiosa muy bien esto y aparece el link aparece el link del cual resultado.com entonces bueno ese el mundo usable es reconociendo que hay una página donde pueden consultar el triunfo que él supuestamente tuvo me llama la atención no sé si esto es una evidencia que puede ser utilizada para los fines pertinentes hay otro caso que quiero mencionar también que lo tengo aquí a disposición y es que llama la atención que usted fue testigo judicial pues en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el contencioso administrativo y estuvo presente en todos los procesos vinculados con esa investigación del máximo tribunal que al final ratificó el resultado que el CNE dio a conocer usted estuvo allí pero luego entonces ahora José Vicente Aro como abogado del mundo usable viene a reconocerlo usted como autoridad pero no reconoció que usted estaba presente en ese en ese trabajo del máximo tribunal es decir hay una como una contradicción ¿no? lo reconoce usted como autoridad del poder del ministerio público pero no en el evento del Tribunal Supremo de Justicia hay una situación estoy recogiendo un poco los sentimientos de varios colegas el mundo usable desacata al Tribunal Supremo de Justicia y ahora también desacata las situaciones suyas entonces ante esta situación ¿cómo podría asumirse entonces la conducta de José Luis Urrutia? ¿qué cualidad judicial tiene ahora? ¿en qué condición está el mundo usable? eso por un lado por otro lado el abogado salió de la reunión explicando varias cosas que llamaron la atención a mí me llamó la atención que él dijera bueno hay que aclarar que González Urrutia no tiene nada que ver con esta página dijo él que queda por la plataforma anitaria la responsabilidad de eso o sea está como distanciándose de los actores de la oposición radical incluso de la misma María Corina Machado que ha sostenido que es así entonces ¿cuál es la situación realmente en este en este contexto fiscal? bien usted está refiriendo también ahora a unas entrevistas que él da ¿verdad? al salir de él salió diciendo que bueno quiero aclarar que el mundo consagrado no tiene nada que ver con la página que eso es responsabilidad de la plataforma anitaria o sea parecía que incluso dijo que había que se había llegado a un acuerdo para no visitar la residencia de la esposa algo totalmente infame que no que nunca nadie en este ministerio público expresó o sea el acuerdo no es que hubo un acuerdo es que eso no existe empecemos por esa declaración a la que usted hace referencia no existe que el ministerio público en tanto titular de la acción penal vaya a visitar el domicilio de la señora esposa de González Urrutia en tanto quien está procesado quien está investigado quien está sujeto a la solicitud de orden de apresión es él no ella así que no utilicen ¿verdad? chivos expiatorios para querer escalar en una situación que no les luce pero ellos son capaces de todo tú me hablas de esa entrevista yo te aclaro que nunca este ministerio público ha tenido como situación objetiva de hecho o de derecho estar investigando a la señora esposa de el mundo González Urrutia ellos tal vez están buscando algo nefasto con ellos pero no lo logran porque este es un estado de derecho que respeta las garantías constitucionales que respeta los derechos humanos no lo que ellos han realizado incluso sin estar en el poder veamos lo que hicieron en el 11, 12 y 13 de abril mataron a decenas de personas promovieron los peores crímenes de odio quisieron ocasionar una guerra civil y propulsar un golpe petrolero que le causó pérdida a la nación por más de 30 mil millones de dólares para no hablar de las mil sanciones de las cuales está sujeta Venezuela que ha ocasionado violaciones masivas a los derechos humanos que culpa de dichas sanciones han muerto muchas personas en hospitales muchas personas no han podido como tener un salario justo como poder tener su acceso a la economía pero ellos lo utilizaron en esa burda campaña diciendo que habían un éxodo de migrantes por eso es importante su pregunta porque me permite hablar de la guerra híbrida otra vez cuál es parte de la guerra híbrida utilizar el laufer es decir las vías judiciales para lograr por lo que no no has logrado por la vía de un golpe de estado o sea un golpe institucional han buscado lavados de cerebro a través de redes crímenes de odio generar división en el país y con las sanciones porque eso está estudiado dentro de los manuales de la guerra híbrida a más sanciones ¿qué ocurre? ellos buscan que haya éxodo de migrantes ¿para qué? para provocar un caos en el país y para generar implosión y tener entonces la excusa para la toma del poder por la vía violenta cuando usted vea a un migrante fuera piense en esas sanciones ¿por qué en la era previa a esas sanciones aquí no se dieron éxodo masivo de migrantes venezolanos? ¿ustedes recuerdan del año 1999 al año 2015 cuando Obama lanza aquel decreto colocando a Venezuela como un país que supuestamente era una amenaza para los Estados Unidos que fue la puerta de entrada para las sanciones que alebresta que lleva a la máxima yo diría exposición Donald Trump ¿ustedes habían visto eso? No claro que no ¿cuándo lo vieron? cuando comenzó la política de sanciones de cerco económico contra Venezuela cada vez que ocurra un tema que les hablen de esto quienes han dividido a la familia fueron ellos a través de promover sanciones globales de todo tipo contra nuestro país por lo tanto lo que han dicho en esa posterior a la reunión no tiene ningún tipo de basamento real en tanto esto es lo que estoy aquí narrando en términos jurídicos usted me pregunta por su situación su situación ha sido de contumacia él está en una situación contumaz ¿por qué? porque se le cita una y otra vez y no viene entonces la orden de aprehensión está vigente José Vicente dice que iba a hablar con él porque él dice que terceriza su conversación a través de de varias escalas entonces es como un apoderado judicial virtual será yo nunca había visto eso pero bueno este él dice que va a llevar a hacer llegar el mensaje que González Urrutia reconozca a Taregulia como fiscal general de la república bueno es un hecho real público notorio comunicacional ellos han divulgado la carta pero si usted reconoce este ministerio público como institución del estado titular de la acción penal garante del estado derecho debe asistir debe comparecer debe presentar sus alegatos debe en base a la investigación en curso a las preguntas que ya están desarrolladas responderlas es lo que es lo que toca según lo que usted me está preguntando y ya lo de la página que usted mostró obviamente a partir de ahí fue que se inicia la investigación en tanto él avaló sin que haya un un soporte ahora que es interesante también y eso lo tienen que reseñar los medios que él en la carta dice que no tiene nada que ver con esa página porque sabe que la página es chimba porque sabe que esa página usted se mete en el QR y aparece comiendo en ¿dónde? para ver en Notre Dame en Amsterdam ¿cómo es eso? en Tokio ese es el QR de votación chicos de una de una página seria por Dios o votando cuando ponen la cédula personas fallecidas ah entonces ahora como ya se ha develado esto dicen no yo yo no tengo nada que ver con esa página esa página ahí si lo dijo José Vicente Aro varias veces él no tiene nada que ver con esa página esos fueron otros pero entonces ¿por qué la difundió? ¿por qué la publicó? por eso que ellos dicen no y ahora ya no hay que hablar más de las actas ¿no se han dado cuenta de eso? hasta pusieron a hablar a la alcaldesa de Madrid no ya ya no hablemos más de las actas no no hablemos más de las actas claro porque este antes ellos decían acta acta matadoto ¿se acuerdan? o sea es siempre mutar en la trampa ¿no? entonces esta vez acta chimba fraudulenta que te pone a a querer sacarla en una página web cuando tú no estás inscrito así no estás inscrito en el Congo Belgas mete tu tu cédula y saca la página y sale a protestar no mira ya las últimas veces no es a protestar ni siquiera ellos mismos han salido ellos mismos no salen entonces yo terminaría diciendo y es mi mensaje a que es el momento de sanar las heridas es el momento de el diálogo es el momento de la justicia es el momento de la no impunidad es el momento de la convivencia ciudadana y sin lugar a dudas les digo y así termino Venezuela sale fortalecida en su democracia en su estado de derecho en su estado de protección a los derechos humanos ante la comunidad nacional e internacional por todas estas actuaciones que hemos venido realizando durante todos estos tiempos muchas gracias de protección Gracias por ver el video.